Poder Judicial ordenó nuevo embargo de bienes de Nadine Heredia. El Poder Judicial ordenó el embargo en forma de inscripción y dispuso trabar la medida cautelar de inhibición contra la persona jurídica Báqueri 180 EIRL, empresa constituida por la ex primera dama Nadine Heredia y dedicada al rubro de repostería. Se resuelve declarar fundado el requerimiento de medida cautelar de embargo en forma de inscripción y orden de inhibición formulada por la Procuraduría ADO Casodebrecht contra Nadine Heredia por su presunta vinculación con el delito de asociación ilícita. Para delinquir y colusión agravada en agravio del Estado, indicó él el sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. El expresidente del Perú, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia vienen siendo procesados por el presunto delito de lavado de activos y otros cargos en los que son acusados por el Ministerio Público, por presuntamente haber recibido financiamiento ilegal durante la campaña electoral y haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht en la concesión del gasoducto del Sur. Después de su mandato, la Fiscalía inició una serie de investigaciones que han generado una serie de procesos en el país, que duran hasta la actualidad. Esta serie de irregularidades en la construcción de megainfraestructuras, que favoreció a la empresa brasileña, ha involucrado a distintos gobiernos en los últimos 20 años.